La pantera muerta, porque habían tres panteras muertas. Voy pa. Así huele a panameño, degenerado. ¿Será que aquí ya...? Es que decirle a Melfi fue a verle un poco, porque es que de repente pude darle contacto. Pero igual no pasa nada que sepan. ¿Sabes qué le voy a decir? Que siento que puede haber un contraste mejor con la camisa. Aunque no me incomoda la idea, la corbata. O sea, que no tiene que... No, tú eres que es sabio. No, no, no. Pille. Como que es traer mucha ropa y sentir cómo usted se siente más cómodo. Mientras más que los dos no tengamos... Mientras más que los dos tengamos pantaloneta. Es que somos primos, ¿sí me entiendes? Que se identifique de que... De que somos primos. No, realmente funciona que en los... Como que los vestuarios en absurdos. Por ejemplo, funcionaría que yo me pusiera una media suya y una mía. ¿Sí me entiendes? Como que estoy cambiando las medias. De pronto preguntarle a las nenas... Hagamos algo. Si quieres, me espera o me acompaña. Pedirle a las nenas que nos presten ropa. Y hacemos un collage, digamos, con la creación de este personaje. Y fue así. Yo me iba poniendo ropa y esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Porque a mí me gusta la pantaloneta. Una camiseta o una camisa. Como que se siente más cómodo. ¿Dónde está la camisa corroncha que usted dijo? Esa camisa está re apenas. ¿Dónde es esa? La madre es que esa roja no sé dónde está. Esa es la efectiva, es la roja. Hombre, que yo me puse el día de los carnavales. Sabía que esa era la propia. Esa es como muy feo, decirlo así. No importa, yo creo que el hecho de que sea... Como que su personaje es corroncho. Claro. Queda apenas algo así. Pero a mí no, a mí no me suena ahí tanto la pantaloneta porque está... A menos de, señasela, la azul podría quedarle donde está mi pantaloneta azul. ¿La azul? Yo tengo una pantaloneta azul. Azul así, pero azul. A ver. Me cago. Tú te paras normal, ¿cuál es tu parado de allá? Para no ser mismo. Es como si. Sí, sí, sí. Tú ya así. Yo creo que el... A ver, oye. Como que... Igual esto suena como a cátedra y no quiero pretender que no sea nada de esto, pero cuando usted se pone la nariz, intente hacerlo como... Se transforma. Como un clic, claro. Como que usted de repente está acá y la nariz lo protege y ya usted... Pues ya la nariz lo protege, sí. Y esta nariz es súper incómoda porque... Atención, famosos. José Miel, al confesionario número uno. Sí, como que esta nariz particularmente es incómoda porque es muy grande. A usted le funcionaría, ojalá, porque como su nariz es pequeña, una nariz, ojalá le trajeran una pequeña. Uff, le dio una media para acá. Pero entonces trabajemos en el personaje. Yo creo que... Ya miraremos. Es que sería chimo de uno de sacarlo con ropa. Sí, claro. Digamos, yo sé que esa ropa del personaje es esa. Ahí me traman los zapatos. Sería mucho más que nos consiguiéramos de pronto unas medias que fueran, digamos, unas oscuras y de pronto unas claras. Dianita tiene una... Morada. Es morada. Nos podemos cambiar una y una. Una y una. Y yo creo que una de esas o una negra las que tenemos. La pantaloneta. ¿Qué otra pantaloneta puede ser, Ñero? Que sea así, colorida. Digamos, esa me gusta, pero no me trama tanto la camisa. ¿Qué otras camisas? Es que esa roja donde está. Tiene que estar por ahí. Tengo que buscarla bien. ¿Qué nos sacamos algo? Si usted tiene... Pues si quiere, póngase otra vez modo Alfredo. Y vamos y traemos mucha ropa. Y no le hagamos desorden al panameño, sino dejamos todo aquí encima. Pásenme lo que tenga por ahí, del personaje. Y más bien ahorita, cogemos prenda por prenda. Y una vez se pone... Lo que funciona como ese ejercicio es que uno pone normalmente... Como que la vuelta, en esta vuelta es mejor ver lo místico. ¿Sí me entiende? Es decir, que usted sienta que el personaje es como... Como que la construcción del personaje son partes de algo que a usted le llamará la atención. Funciona al absurdo. Por eso funciona el moñito. Por eso funciona como... Que la pantaloneta esté alta. En usted podría funcionar una vaina bien corroncha. Y ya la iremos encontrando como es la voz del personaje. Como que yo le voy a dar un punto de partida, pero no sienta que eso es una camisa de fuerza. ¿Sí me entiende? Solamente ponga prueba. Eso me lo dijo el maestro. Pues todo lo que yo le vaya a decir, ponga la prueba ahí en el escenario. ¿Sí pilla? Que es vívalo. Como que no se limite a lo que yo le diga, sino... Es vívalo. Igual usted, menos mal el tema de las bromas se le da y... Y yo siento que alguien que hace bromas y que se mete en el papel como que adopta un personaje, ciertamente. ¿Sí pilla? Vamos a ver que sale. Vamos a ver esa ropa y la ponemos acá. La otra. Esta cuarto tiene cámara en el baño. Mmm. Es que lo vean c*** a uno en hielo. Y acá sí lo ven c*** a uno. ¿Cómo? Es que acá sí se lo ven c*** a una. Ahí sí te ve... Ahí uno ve... Ahí te ven c*** a uno. A ver si se le meten al rancho a uno. Tengo ganación libre de las guapas que lo vean c*** a uno. Me lo soporto. Vamos. Digamos, por ejemplo, le sacó una troneta del Melfi. Venla. Porque es chillona. ¿Sí me entiendes? Contrasta. Eh, va a ser la Dianita que me botó las medias. Vamos, fue. Elso. Tiana. 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 Ahí está. Ahí está. Está en el baño. Sí, sí, ya la vi en el baño. Cuidado. Ay, perdón. Beto. Beto. Beto, rápido, respira, respira. Beto, respira. Beto. Mierda de esos golpes. Oye, cabrón, ¿no le ha pasado nada para eso? ¿Qué? Tiana. Nada para eso. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya. Ya. La casa. No te pierdas la. La casa?